Las cuadrillas de bomberos controlaron el sábado un incendio que quemó 90 viviendas y afectó a otras 120 en la turística isla de Guanajuana, en la caribeña Honduras, informaron las autoridades. Las imágenes difundidas por los medios de comunicación locales mostraban la zona devastada con columnas de humo que aún se elevaban. González dijo que, según un informe preliminar, 90 casas fueron destruidas, 120 casas resultaron dañadas y tres personas resultaron heridas. Unos 2.500 residentes se vieron directamente afectados por la destrucción de edificios, añadió. El incendio se inició de madrugada, por causas aún no aclaradas, en unas viviendas junto al mar y se extendió rápidamente a otras casas y negocios, según los bomberos. Los vídeos publicados en las redes sociales mostraban cómo las llamas destruían decenas de viviendas y negocios, mientras los vecinos, con la ayuda de la policía, sacaban caos camas, muebles y algunos objetos antes de que el fuego les alcanzara, según los vídeos que circulan por las redes sociales. Las Fuerzas Armadas dijeron que cinco aviones y seis barcos estaban disponibles para evacuar y apoyar a la población de la isla. La presidencia hondureña dijo en un comunicado que 400 personas fueron evacuadas.